Él, mientras se masturbaba, lloraba. Pará, pará, pará. ¿El tipo se estaba masturbando? Sí, y lloraba. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Muchos famosos. ¿Alguno que vos admirabas? No vas a decir el nombre, pero ¿alguno que vos justo admirabas? Sí, no puedo decirlo, pero sí. Obvio, obvio, pero... ¿Y qué te generó eso? Me gustó. ¿Te hizo dudar si cobrarle? Bueno, pasa muchas veces que se toman clientes que son copados, lindos. Eran amigos, uno estaba enamorado del otro. Cuando llego al domicilio me dice... ¿Dos chicos, perdón? Dos chicos, amigos. Una junta de amigos. Uno me confesó que estaba enamorado del amigo y que el amigo nunca le había dado la chance de poder estar. Y si él llamaba a alguien, se podía sumar. Bueno, yo voy, intento hacer mi trabajo y inmediatamente conectan ellos y yo quedé mirando. ¿O quieren que uno consuma con ellos? ¿Te pasa seguido eso? Me pasa seguido que quieren que uno consuma con ellos. Hay videos que a veces digo... Esto es cliché, ya lo hicieron un montón de personas, pero creo que hay otros contenidos que por lo más que sean repetitivos, cada historia es un mundo. Y entrevistar a una trabajadora sexual, que hay muchas variables, como las son lifaneras, la carrera de contenido, las que trabajan super VIP, las que trabajan en un lugar... son cada historia un mundo aparte. Y creo que la entrevista de hoy cumple con eso. Es una historia diferente. En este video van a ver una charla que tuvo Augusto con una trabajadora sexual del conurbano. Y ustedes dirán, ¿la entrevista a una trabajadora sexual de cualquier lado? Y es lo mismo. No, porque la trabajadora sexual del conurbano asume otro riesgo quizás. Es una persona que va al lugar del cliente, tiene otra dinámica. Y creo que fue muy interesante escucharla. ¿Por qué entrevista a Augusto? Porque como productor de este canal, me consiguió esta nota. Y dije, Augusto, vos conociste, cuando seguiste esta nota, tenés que hacerla vos. Él es parte de todo este espacio. Así que van a ver una entrevista con una trabajadora sexual que nos cuenta cómo es su mecánica, cómo son sus clientes, cómo, cómo, las turbidades que una, una persona que trabaja eso encuentra en el día a día, las motivaciones que tiene ella para laburar de eso y cómo la pelotea día a día, como cualquier otro trabajo, pero, pero con otros recaudos. Mi nombre es Mauro El Barracín. Espero que les guste este nuevo podcast, publicidad, y arrancamos. Les quiero dar una recomendación. OneXBet es el sitio de apuestas deportivas, casino y traba monedas más importante de toda la web. No solamente porque tienes las mejores cuotas a la hora de pagar, sino también porque tienes las mejores garantías de seguridad. Siendo socio de un montón de ligas, clubes y empresas que te dan garantía de que podés poner tu dinero sin problema. Además, utilizando mi código maurone23, vas a obtener un 120% de incremento en tu primera recarga como bono de registro adicional, dependiendo de lo que vos apuestes. Se vienen las definiciones, las semifinales y finales de la Copa América y la Eurocopa y vos podés hacer tus predicciones en el mejor sitio de apuestas deportivas. Usá mi código en el link que tenés en el primer comentario fijado y siempre con responsabilidad y siendo mayor de edad. ¿Qué tal, Mica? ¿Cómo estás? Bueno, bien, buenas tardes. Se preguntarán por qué está toda tapada, bueno, no quiere que la reconozcan, ella es trabajadora sexual y bueno, nos pidió resguardar su identidad, ¿no?, para poder contar su historia. Claro, sí, 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 no quiero... No querés que te identifiquen. Perfecto, no hay problema y para que la gente te conozca un poco, contanos un poco de vos y cómo es que decidiste ser trabajadora sexual. Bueno, yo arranqué hace muy poquito. ¿Hace cuánto? Menos de un año. Había empezado, me había separado, probé y dejé. Volví por otros temas personales a volver a trabajar y volví a dejar y bueno, y ahora hace un mes y medio que estoy trabajando a full. Bien. Tengo una meta, entonces por eso... ¿Cuál es tu meta? Terminar mi casa. ¿Y qué es lo que más te motiva de ser trabajadora sexual? Eso es mi meta, terminar... ¿Te ayuda económicamente? Sí, me ayuda mucho, sí, sí, sí. Eso como positivo, pero entiendo que encontrarás dificultades, ¿no? Sí. Digo, por algo te resguardás bastante. Sí, sí, hay bastante dificultades. Contanos un poquito de eso. En la noche es complicado. ¿Vos trabajás de noche? Yo trabajo de noche, únicamente de noche. ¿Y por qué es complicado? Y encontrarás gente bastante complicada, encontrarás gente con muchos fetiches, mambos raros, gente adicta, que busca compañía. Contame un poco más de eso. Hay gente que es adicta y que te cae... ¿Qué te pide esa gente? Charlar. O sea... Sobre todo charlar. Quiere tener sexo, pero también charlar. A veces buscan solo tener una compañera que los vea consumir y hablar de la vida. ¿Y vos los ves consumir? Sí. ¿Los charlas? ¿Los apoyás? Sí, totalmente. Hago de psicóloga muchas veces. Obviamente les cobras un plus, como quien dice, por estar... Bastante, sí, sí. Y son los que mejores pagan por tu compañía. ¿Te sirven? Bastante, sí, sí. ¿Pero ese es tu tipo de cliente más habitual? Sí, generalmente sí. Probé de día a trabajar y es otra gente mucho más tranquila, por así decirlo. ¿Y a vos te sirve el que no es tranquilo? En realidad sí, por la situación que se da con ellos, pero a la vez también me da un poco de miedo. ¿Y cómo te manejas con la seguridad? ¿Porque laburás de noche? Trabajo de noche, me ayuda una amiga, me lleva a los domicilios, controlamos las ubicaciones. ¿Vos, perdón, sos empleada de tu amiga? No, no, las dos trabajamos juntas. Ok, no hay nadie detrás. No, 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 esto es un trabajo independiente. Bien. Nos acompañamos a los domicilios, generalmente tratamos de ir las dos, porque eso nos da un poco más de seguridad. ¿Te pasó algo malo? Me pasó con alguien que se había puesto un poco violento por este tema del consumo y nada, hasta ahí, como que supe manejar la situación. Bien, y volviendo quizás a las anécdotas, ¿qué es lo más loco que te pidió un cliente para hablar un poco de los clientes? Y lo más loco que me pidió es ver cómo él, mientras se masturbaba, lloraba. Pará, pará, pará. ¿El tipo se estaba masturbando? Sí, y lloraba. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. ¿Y no se le bajaba? No, eso le daba totalmente placer. ¿Y vos qué tenías que hacer? Mirarlo nada más, no podía ni hablar. ¿Tu indicación era hacer nada? Nada. ¿No a lo último acercarte? Nada, él no me quería tocar. Mirá. Realmente quería que lo vea. ¿Y vos cómo le interpretas esto? ¿De que quiera que lo veas llorar? ¿Se le hace tocar? Yo lo puedo llegar a interpretar yo, de mi punto de vista, es como que necesita descargar porque está con presión, tiene algún problema o tiene algún trauma que viene arrastrando. Generalmente hacen esto los hombres que se acaban de separar. Es como que ellos todavía no entienden que la relación finalizó y hacen este tipo de cosas. Es bastante común en los recién separados. ¿Qué más te pidieron así raro? Atendí a una... Eran amigos, uno estaba enamorado del otro, cuando llego al domicilio me dice... ¿Dos chicos, perdón? Dos chicos, amigos, una junta de amigos, uno me confesó que estaba enamorado del amigo y que el amigo nunca le había dado la chance de poder estar. Y si él llamaba a alguien, se podía sumar. Bueno, yo voy, intento hacer mi trabajo y inmediatamente conectan ellos y yo quedé mirando. Eso lo fue como algo también particular que me pasó en la noche. Bueno, pero a vos te pagaron por estar con los dos, o sea... Sí, pero no estuve con nadie al final. Solamente miré porque estaban entre ellos. Y es bastante común esto de que... Porque uno imagina que te pagan por sexo, pero no, te pasa seguido esto, tener situaciones en las que... Sí. ¿Y vos cómo lo lees eso de que hay gente que no quiere que estés? Mirá, yo creo que viene con esto, como que mucha gente no disfruta su sexualidad o no se anima a decirle al amigo que quiere estar, ver... O sea, generalmente pasa con pareja del mismo sexo, amigos, amigas, como que no se animan a romper el hielo y decirle a la otra persona che, estemos, probemos, y llaman a alguien. Por el lado de la represión lo ves vos. Claro, para mí es eso. Ves mucho de eso. También decís gente casada también es frecuente. Sí. Que tiene que ver con lo mismo, igual calculo, ¿no? Sí. Ellos es rapidito y después hay muchos que se sienten culpables y no pueden en el momento. Hay otros que te terminan pidiendo un consejo, otros que se arrepienten en el momento. ¿Y ahí qué haces? Perdón, ¿te toman psicóloga? ¿Consejos? Sí, ¿de qué te pides? Te sentás en charlas. Bueno, me pasó hace unos días uno que me preguntaba cómo volver con la pareja que no sabía qué hacer, cómo volver, que ya los amigos lo tenían cansado en el tema. Y bueno, me dijo, yo te pago y le mandé un mensaje a mi pareja, le escribí y bueno. ¿Y pero ya que estaba no estuvieron juntos? Nada. Ya que pagó, digo, bueno, las dos cosas no. No, nada. ¿Te pasan esas cosas? Bastante. Y si tuviéramos que hablar, no digo que esto sea malo, pero de algunas cosas buenas, tiene que haber cosas que te motiven, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Más allá de estas cosas raras. Lo que más me motiva de mi trabajo es saber con qué me voy a encontrar cuando me abre la puerta del domicilio. Es como que me da la adrenalina de decir ¿a dónde voy? ¿a vos te excitas adrenalina de lo nuevo? Sí, Saber con quién me encuentro porque yo no sé quién es la otra persona. No sé ni la foto, no lo veo. Y esa incertidumbre que te genera cierta excitación. Exacto. Bien, y esa sorpresa puede ser buena como a veces puede ser no tan buena. Claro. Contame un poco también de las buenas. ¿Qué te encontraste que dijiste me encantó? ¿Famosos? Mirá. Muchos famosos. Algunos que vos admirabas, no vas a decir el nombre, pero algunos que vos justo admirabas. Sí, no puedo decirlo, pero sí. Obvio, obvio, pero ¿y qué te generó eso? Me gustó. ¿Te hizo dudar si cobrarle? Bueno, pasa muchas veces que de todo en clientes que son copados, lindos. ¿Y qué haces? ¿Es verdad que hay casos en los que decís ya este no le cobro? Sí, pasa, pero bueno, yo lo tomo como un trabajo porque tengo una meta y si no, tendría que empezar a no cobrarlo porque generalmente toca gente bastante bien más allá del lado que tiene esto. Pero volvamos con los famosos o el que te gusta. ¿Cómo te manejas en ese caso? Llegaste y te gustó. ¿Qué haces? Nada. Normal, un cliente normal. Recibo mi pago, el tiempo que viene y empezamos, si quiere. Algunos te ponen a charlar, te invitan a un trago, un café, se va pasando el tiempo. Y ese también es mi secreto, ¿no? Intento que se sientan cómodos al principio sin ir directamente a tener sexo, así voy ganando tiempo y voy pasando más horas. Estarán aquellos, me imagino, donde vos festejás que te vuelvan a llamar. Generalmente llaman, repiten conmigo, sí. Bueno, eso habla bien de vos, pero ¿qué pasa si hay alguien que te gustó de repente? Entiendo que no es la norma, pero... No pasa nada, queda ahí. ¿Nunca hubo una acepción en tu vida que dijiste... No, queda ahí. Sos una profesional. Tiene que quedar ahí. Yo, a ver, ¿cómo lo explico? Me gusta, me gusta, me gusta lo que hago, lo disfruto y eso, me da placer ir a hacerlo con un desconocido. Recuerden que esta charla está oficiada por el Grow del Pueblo, Telman Grow, el Grow que te lleva al producto a la puerta de tu casa a donde estés en Argentina. Vivís en Ushuaia, te lo manda, vivís en La Queaca, te lo manda, vivís en Corrientes, te lo manda. Solamente tenés que escribir, hacer tu consulta, te van a asesorar de la mejor manera para que vos puedas sacar tu reprocam, que puedas tener tu cultivo de forma segura y que te salga de buena manera. No importa que no sepas nada, Telman Grow te va a asesorar y con una atención personalizada. Bien, sin embargo, te inclinás por los encuentros presenciales porque también podés hacer trabajo sexual con virtual y eso. Sí, no, pero no, voy directamente a los seguros. Bueno, el método que yo elegí en este trabajo es solamente hoteles y domicilios. Me siento mucho más segura y trabajo independiente, sobre todo. Me manejo yo sola, no tengo nadie que me maneje. Y eso es un punto bastante a favor porque hay días que quiero trabajar, hay días que no. ¿Por qué? Si no, expliquemos un poco a la gente, sino que otras modalidades hay donde no tenés tanto tiempo, ¿qué hay? Un privado. ¿Cómo es el privado? Contale para ti. Un departamento donde hay chicas, tenés que cumplir un horario. ¿Trabajás para alguien? Trabajarías para alguien, claro. Bien. ¿El trabajo virtual tampoco? No, no, no me da mucho tiempo. Estuve intentándolo y no me funcionó. Lo mío es más lo presencial. Bien. Y dejame preguntarte, ¿tu familia sabe que te dedicás a esto? No. No sabe nadie. ¿Por qué no lo sabe? ¿No te animás a contar? No, no me animo. No, yo siento que defraudaría mucho a mi familia. ¿Por qué? ¿Cómo es tu familia? Son un poco conservadores respecto a este tema. No lo ven bien. ¿Pensás que no lo tomarían? No, no lo tomarían para nada bien. Y hablando de cómo lo toma la sociedad y de lo afectivo, uno piensa en los vínculos. ¿Tenés novio, novia? ¿Cómo influye esto en la manera en el momento en que hubiera una relación? Es difícil porque ya de principio yo soy una persona que no quiere contar lo que hago y me cuesta relacionarme porque siento todo el tiempo la mirada acusadora del otro, más en los varones. Si intento salir con alguien es como que juzgan mucho esa parte. ¿Pero te ha pasado de intentar? Sí. ¿De decirle, che, yo me dedico a esto? ¿Y qué es lo que pasa? El reproche constante. En la mínima pelea porque vos... Porque yo trabajo, claro. Pero todo el cuestionamiento es sobre mí. Bueno, pero entiendo que alguien con seguridad puede llegar a laburarlo o no tuviste la suerte de poder construirlo. ¿Te gustaría eso? Sí, me gustaría estar con alguien que entienda lo que hago y que entienda que esto es temporal también, que lo hago por algo, solo por eso. ¿Estarías dispuesta? Me gustaría no mentirlo ya, no decir, muy pocas personas saben lo que hago y no me gustaría no ocultarlo, pero... Bueno, entiendo hoy que se abrió un poquito el tema, ¿no?, de que está más aceptado las plataformas digitales, en LOLI. Aún así, vos preferís no definirte como trabajadora sexual. No. Más allá de tu familia, hay grupos de amigas o amigos tuyos que saben. Sí, saben. ¿Pero no cualquiera? No, 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 solo muy íntimos. ¿Nunca te descubrieron? Sí. Cuando voy a un domicilio, es un profesor de la facultad. Bien, vos estudiaste en la facultad, te reconoció, pero cuando vos ya estabas ¿qué? ¿en su casa? Sí, él igual me había visto unas fotos. Ah, o sea, él te llamó sabiendo... Después... ¿Y qué hiciste? Pará, ¿llegaste? Hice lo que tenía que hacer y me fui. A los dos días lo cruzo en la universidad como si nada. Vos seguías cursando con él. Total, sí. ¿Y el tipo pasó lista? ¿Arrancó la materia? ¿Micaela? Presente. Pero no, nada. Perfecto. ¿Aprobaste esa materia? No, todavía no. Todavía no. ¿Qué más? Sí, voy a evaluar el método entonces. Y después me vas a hablar de otro caso, te escucho. Un primo. Me eligió por... ¿Cómo un primo? Por las fotos. O sea, él sabía quién eras. Sí. Te llamó, vos no veías la foto de él. No, yo no veía. Lo vi cuando me... me pasó a buscar para ir al encuentro del hotel. ¿Quedó en pasarte a buscar? Me pasó a buscar y le dije que no, que no lo podía atender. No, me dio bronca porque él me vio quién era yo. ¿Y te molestó? Me molestó la situación, sí. Bajo ningún concepto lo hubieras... No. Porque capaz que tu primo justo no te gustaba. Póngale que era hegemónico lo que fuere. Pasar un lindo coche es tu primo tampoco. No, no puedo. Bien. Bueno, hay cosas que no... No, hay cosas que no negocio. Que no negocias. ¿Y qué sí negociarías o llegaste a negociar? Que al principio dijiste no, pero... con mujeres. Ajá. Muchas chicas buscan este servicio también. ¿Cómo son el tipo de chicas que...? Chicas que no se animan a estar con otras chicas, conocer otras personas o están inseguras o no saben, tienen dudas sobre estar con alguien del mismo sexo y... Bueno, pero si te llaman algún tipo ya de seguridad tiene de que le gusta. La mayoría son chicas que recién empiezan a estar con otras mujeres o tienen curiosidad. Ok. Y respecto a los cuidados, ¿no? Sí. El uso del preservativo, esto, porque entendemos que con los varones es sencillo, PUC. Claro. ¿Cómo te cuidas con una mujer? Con la mujer es mucho franileo y algún juguete. Es mi forma de cuidarme. Siempre vos tenés tus juguetes para aquellos que requieran. Todo con preservativo los juguetes también. Bien. ¿Y las chicas es lo que más piden? Las chicas quieren juguetes, quieren chicas. Y las chicas piden mucho el servicio. ¿Piden más pasivo, más activo? Más activas. ¿Piden ellas colocarse algo? Sí. Mirá. ¿Y tenés al revés? ¿Has tenido varones que... Mostrame los juguetes y... Sí, eligen ellos o ellos a veces tienen sus propios juguetes? ¿Vienen con su valijita? Vienen. O te dicen, mirá, quiero que me pongas esto. Y a veces ellos juegan solos y uno le toca mirar. ¿Y hubo alguno que te sorprendió que dijera, suy, mirá este, no sé, es barra brava, porón, algo así? Sí. un famoso. Ajá. Quería ponerse cosas para atrás. Frutas. ¿Frutas? Sí. ¿Le ponía un preservativo? No. ¿Qué frutas? ¿Se puede decir la fruta? Sí. Quería ponerse uvas, se ponía uvas. Ah, mirá, yo imaginaba, ¿no? Una samoria. No, banana, uvas, sí, uvas. Bien, y contame un poco de tu trabajo, ¿cómo es que te manejás con los clientes y qué filtros usás para seleccionar ahí? Bueno, no atiendo dos hombres juntos. Bueno, pero los dos esos que me dijiste... No, no, porque yo ya sabía lo que tenía que hacer, era participar entre ellos y yo simplemente, mira. ¿Qué otra cosa aplicás como filtro? Cola, la cola. ¿Cómo la cola? No la hago, no doy cola. Ah, ok, ok. Después, todo con preservativos, muchos piden tener relaciones sin preservativo, es muy normal que pidan hacerlo todo sin preservativo, eso no lo hago tampoco, no me expongo a nada con eso. Bueno, contame un poquito de tu trabajo en el sentido de cómo te manejás con los clientes, posteás en alguna página, publicás, cómo los filtrás, cuál es tu criterio para manejarte. Sí, me publico, me contactan mediante WhatsApp. Publicás, no digas la página, pero don, ¿qué tipo de cómo, cómo es el sistema? No voy a decir el nombre de la página, pero entras a Google y pones Chicas Escort, buscan Escort, ok. Y automáticamente traes muchas páginas, yo me publico una de las más conocidas. Te pueden ver la cara ahí, ahí sí. Ahí sí me pueden ver la cara. A veces me publico sin cara y cuando me mandan un WhatsApp para preguntar sobre el valor del servicio y qué es lo que hago, te piden una foto de cara para saber quién sos y mando. ¿Y ahí cómo es que te manejas luego? Mirá, para encontrarme con alguien me tiene que pasar dirección en tiempo real, dirección escrita que concuerde todo, saber si está solo o no y me tiene que transferir el dinero para el auto. ¿Vos cobras por adelantado? El viaje. Ok. Para asegurarme de ir al domicilio y que la persona esté. Bien, ¿y aplicás determinados filtros, digamos, más allá de los de seguridad? ¿A quiénes ya los desechás, digamos, decís que no o no? A los que te proponen cosas, ya cuando te escriben que tienen diferentes mambos o quieren que uno consuma con ellos, ¿te pasa seguido eso? Me pasa seguido que quieren que uno consuma con ellos. Bien. Y eso es lo primero que yo filtro. Ok, pero suponiendo que va todo bien, ¿te pasan a buscar y cómo es la metodología? Trato de que no me pasen a buscar. ¿Te acordás un punto? No, generalmente voy al domicilio o en un hotel en la puerta. no acepto que me pasen a buscar porque yo no sé a dónde voy. Perfecto. Bien, bien. Bueno, ahí tu manera de laburar y sí, permíteme ahora ya cambiar un poquito de tema para ir en los detalles y quedarnos solamente las anécdotas y demás y me interesa preguntarte primero si te consideras feminista. A veces sí y a veces no. ¿Por qué? Hay muchas cosas que no comparto con el feminismo. ¿Por ejemplo? No las quiero nombrar. No, bueno, pero ¿sabés por qué me parece interesante? Porque hay ciertos, digamos, ciertas personas que abogan con el feminismo por el abolicionismo que te van a decir che, lo tuyo no es laburo y vos no deberías laburar. Claro, es que muchos creen que esto es un trabajo fácil. Y te escriben, no sé, chicas o gente feminista que te dicen. Sí, me han insultado. ¿Por qué? Que me ponga la bandera de que estoy trabajando de esto, que realmente hay un montón de chicas que las pasan mal, que no eligen esto, pero bueno, yo hoy por hoy elegí esto y trato de evitar esos mensajes. En las páginas encontrás de todo. ¿Ya ni te calentás en explicarles que laburás en forma independiente? No, no, no les contesto directamente. Al principio sí contestaba, después ya no. ¿Son mayoritariamente mujeres? Mujeres. Sí, son perfiles de chicas, sí. ¿Y tenés hate también de varones? Hay hombres, sí. Hay hombres que escriben para molestar. Decís que hay cierto odio, recelo. hay un montón. ¿Cómo es el perfil? ¿Pensás vos que es el perfil de las personas que te hatean? Yo creo que el hombre cuando te insulta es muy agresivo, te escribe cosas bastante feas o te cosifica porque eso es una cosa y te mandan fotos de ellos haciendo cosas. Y por último, Mica, ¿hay más de las que pensamos? Muchas, muchísimas. ¿Muchas más gente de la que trabaja por su cuenta? Totalmente. ¿Que no lo dice tampoco? No, generalmente lo ocultamos todas. Bien, bueno, nada, gracias Mica nuevamente por compartir este tiempo con nosotros y recuerden, este fue un nuevo episodio de la News Beach, agradecemos obviamente que den like, que se suscriban y gracias por acompañarnos. Bueno, esta historia ¿por dónde es que llegó? llegó por lanusbeach206 arroba gmail.com ahí es donde queremos que nos manden las historias reales, no tenemos ningún problema que usen una máscara siempre y cuando nos quieran contar las historias como esta, la del Taxi Boy y muchas otras que vamos a estar sumando pronto. recuerden, algo sencillo no les cuesta nada. Suscribirse, así seguimos creciendo y dar like, ya con eso ayudan un montón. Y por último, algo importantísimo que estamos buscando que nos interese un montón y no es sencilla su búsqueda, créanme, alguien virgen de más de 25, más de 30, más de 40, bueno, pero ya con más de 25 nos conformamos. No importa si sos hombre, mujer, como te definas, cualquier persona que quiera contarnos su historia y si quiere usar esta máscara bien, sino también, pero nos escriben, nos escriben ahí al mail, lanusbeach206 arroba gmail.com y bueno, gracias por bancar.